El arco ideológico de la extrema izquierda a la extrema derecha, donde coloca Vox, es difícil responder a esa pregunta. Es que yo no soy un analista político, eso se lo dejo a ustedes. Yo lo único que creo es que hay 23 candidaturas que se presentan a las elecciones, muy distintas. Oiga, Podemos, a mí no me gusta lo que dice, Vox hay muchas cosas que no me gusta lo que dice, del PP y del PSOE algunas como el Poder Judicial tampoco, pero creo que un líder político tiene que dedicarse a construir y a proponer. Pero Podemos lo sitúan ustedes en la izquierda o extrema izquierda con naturalidad. Yo les llamo Podemitas o Podemos, da igual, yo no me dedico a eso, de verdad, eso se lo dejo a ustedes. O sea, que no colocan un arco ideológico en ningún sitio a Vox. Eso se lo dejo a ustedes, de verdad, que yo no, es una candidatura extra parlamentaria, de la que yo no me, ustedes hablan de eso, yo no hablo de eso, yo me dedico a intentar ganar a Sánchez en las urnas e intentar ganar las elecciones y hacer un cambio en Andalucía. A partir de ahí, yo entiendo también que los analistas y los periodistas y todo el mundo opina, pero la realidad es que nosotros tenemos nueve escaños, por ejemplo, en Andalucía, y queremos sacar el doble o el triple escaño. ¿No le parece un partido de extrema derecha? Bueno, eso lo dejo para ustedes, de verdad.